¡Hola a todos! Saludos Cuy Cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. En este vídeo vamos a hacer un nuevo Coby House Tour que hace ya bastante tiempo que no hacíamos uno, a decir verdad. Antes de nada queremos informaros de que Amazon nos ha invitado a formar parte de su programa de influencers, por lo que os dejaremos en la descripción del vídeo el enlace a nuestra tienda, donde encontraréis muchos de los productos que veréis en este tour junto con otros artículos que consideramos de utilidad y agrado para papis y mamis cobañiles, todos ellos clasificados por categorías para facilitaros encontrar lo que buscáis. Como ya sabéis por el vídeo que hicimos en septiembre, más o menos, tenemos un recinto nuevo, un recinto de dos pisos, solo uno porque antes teníamos dos y ellos estaban libres por casa y van de uno al otro libremente y ahora mismo pues tenemos uno que es bastante grande, como podéis ver tiene dos pisos y viven los tres juntos. Esto no quiere decir que ellos estén encerrados en el recinto las 24 horas del día, porque como ya sabréis y seguís nuestros vídeos desde hace tiempo, las cobayas necesitan salir de sus recintos cuantas más horas al día mejor. Obviamente cuanto más grande es el recinto, menos será esa necesidad, pero sigue existiendo. Así que yo, sobre todo porque aquí no tengo una ventana que les permita estar en contacto con la luz solar de forma más directa, lo que hago es que cuando sale el sol los pongo por mi cuarto, les pongo ahí el liner de Guinea Dadd con un poco de heno, les pongo un túnel o una caseta, juguetes para que interactúen y exploren libremente. Y bueno, dicho esto, vamos ya un poco con lo que es el propio Covey House Tour. La verdad es que creo que no hay muchas cosas nuevas, pero quería enseñaros cómo lo tengo en este momento. Es un recinto C y C de 4x2 en cubes, como puedes ver los paneles estos, 1, 2, 3, 4 y por allí 2 y arriba pues es un 2x2. Y la verdad, así a nivel de resumen del recinto, de nuestra experiencia con él, estamos bastante contentos con él, muy contentos. La única pega que le veo así, que tampoco es una gran pega, es el tema de la rampa, porque la rampa, os lo enseñaré de cerca, está pegada con una especie de pegamento, bueno, no la voy a sacar porque si no luego para ponerla es un poco un lío, pero básicamente tiene como una especie de solapa, si habéis visto el vídeo en el que la montábamos, tiene una solapa que se pega a la base de la cubeta de arriba. Y ese pegamento pues la verdad es que, como yo, lo he tenido que despegar un par de veces, que tampoco han sido tantas, pero es como que se ha perdido la capacidad de adherencia y se suelta la rampa. Y ya me ha llevado un par de sustos de la rampa esta a hacer plof. Y bueno, por eso está aquí en la caseta, para reforzar y tal, pero sí, es un poco una pega que le veo. No es una gran pega, porque el recinto en sí está genial y es algo solventable. Yo estoy ahora pendiente de conseguir algún tipo de cinta que sea de doble cara para que así se pegue, a ver si funciona. Si no, hemos pensado, mi novio y yo, en hacer, pues, perforar la solapa, intentar unirla a la parte de la cubeta de la parte de arriba. Pero bueno, a ver qué se nos ocurre. Si se ocurre algo, si ya habéis tenido alguno el problema con este recinto, si hay alguien más que lo tenga, por favor, que nos dé un tip, porque la verdad es que es un poco incómodo eso. También tiene otra pega, que bueno, aquí, así enseñándolo, pues no se va a apreciar, que es el tema de limpiar. Para limpiar la cubeta de abajo, como está el segundo piso y no puede quitarse fácilmente, pues uno tiene que agacharse aquí de una forma un poco incómoda para alcanzar a limpiar todo por esta zona. Cuestión, yo solo hago el cambio de las mantas una vez a la semana, o sea, las mantas de abajo, las principales. Estas que veis así, que son de microfibra, estas que pongo por encima de refuerzo, que tengo dos capas, me refiero a estas, ¿no? Las de las que estoy hablando son estas. Estas solo las cambio una vez a la semana. Entonces, claro, no es algo que realmente una molestia que me incomode demasiado, porque esto lo quito limpio, lo barro así fácilmente. El problema es cuando quiero poner una nueva manta y engancharla aquí en las esquinas, en el fondo, es un poco un lío, es bastante difícil. Me ha dado más de un tirón en la espalda, pero bueno, es algo que compensa a nivel de lo que es el diseño del recinto y que a ellos les gusta. Pero por lo demás estamos muy contentos con él, ellos sobre todo. De hecho, cuando los saco afuera siempre se ponen por aquí porque quieren volver a entrar. Es como que están bastante contentos con el recinto. Y si tengo que valorar nuestra experiencia en estos meses con el nuevo recinto, puntuarla de 1 a 10, yo le pondría un 9,5. Siendo toda la sincera, que puedo. Y bueno, voy a enseñaros ya el recinto en sí. Para empezar, decir que de suelo seguimos usando lo mismo y creo que va a ser difícil que cambie el sistema de suelos que tenemos ahora mismo. Básicamente uso las toallas, por encima uso una manta y luego otra manta polar que es más gruesa, que es esta que estáis viendo aquí, que en este caso es de la patrulla canina, pero bueno, tengo varias con distintos estampados por ahí. Y luego el tema de poner estas toallas, bueno, alfombras. Son alfombras de baño de microfibra que las podéis encontrar en el Carrefour mismamente, en algunos chinos también los tienen. Las hay en casi todos los supermercados, centros comerciales así un poquito grandes, que tengan sección con cosas de baño y no son muy costosas. Si los buscáis en la página del Carrefour, por ejemplo, ya os salen. Y va muy bien para cobayas, de hecho cada vez veo más gente con cobayas que las está usando porque son muy absorbentes y al menos en mi experiencia son bastante fáciles de barrer, no se enganchan tanto a las cosas como a las propias polares. Y es genial el hecho de que... ¡Hola Trisky! Y el hecho de que tú a lo mejor no quieres estar cambiando las mantas, las toallas, las mantas y todo, tres, cuatro veces por semana. Entonces tú usas estas como refuerzo, las vas cambiando cada dos, tres días y de ese modo dura más lo que es la manta que está por debajo, ¿no? Y eso es genial. Aquí en el piso de arriba, luego os lo enseñaré, se aprecia mejor las capas porque aquí es muy difícil para enseñaros. Pero bueno, ese es el sistema que estoy usando para el suelo y estoy muy contenta con él. Para limpiar, obviamente, barremos todo, sacudimos todo muy bien y luego los meto en la lavadora. Los que nos seguís por Instagram, ya lo sabéis, que si no nos seguís en Instagram, seguidnos en Instagram, que somos arroba cobayas hispana. Y bueno, y tenemos unas bolsitas de lavadora en las cuales vamos metiendo las mantas y ponemos una colada una vez a la semana. Los lavamos solo con detergente y con un desinfectante textil, ahora mismo lo que usamos, pero ya digo que esto es susceptible de cambio porque como todo en la vida no es constante y un día pues descubres una cosa que funciona mejor, otro día pues te compensa comprarte otra cosa y bueno, este es el sistema actual. Y bien, por aquí vais a ver que tengo cosas de las cobayas, tengo botellas de agua. El agua que estoy dándoles ahora es esta, no es la de Bezoya porque esta es de mineralización muy débil y tiene menos calcio que la de Bezoya. Los que sois de Galicia la podéis encontrar en el Gadis, ¿vale? Es bastante económica, vale 30 céntimos y trae 1,5 litros, tenéis aquí la cantidad. Y va muy bien y a ellos les encanta y le ha ido muy bien desde todo el tema de los cálculos y tal. Le ha ido muy bien para reducir la arenilla en la orina y bueno, esta es la que usamos. Y tengo por aquí, pues ya veis, un cargamento de ella. Las voy usando, las almaceno y tal. Con esto es con lo que barro y todas las mantas todos los días. Barro una vez al día, todo el recinto limpiando las cacas y el heno. Que no quede ahí un montón de heno tirado por todos lados porque si no se mean en el heno y huele fatal y bueno, en fin, ya os imagináis. Y bueno, esto que es del Mercadona también os lo he enseñado en algunos tours anteriores y me valió creo que como 3 euros. O sea, es bastante barata. Y me duró un montón. Aunque ya tengo que ir pensando en cambiarla. Y luego este es el bote del pienso. Estoy tapando la luz aquí. Bueno, este es el bote del pienso que ahora lo tengo en las últimas. Tengo que recargarlo. Es un bote, recordad que siempre que uséis botes que tengan el sello de compatible con alimentos, ahí a la izquierda lo veis. No puedo señalar porque no tengo dedos libres. Pero es ese iconito que sale en la base. Un tenedor y un vaso, ¿vale? Una copa. Pues esto... Madre mía. Están alterados porque escuchan el bote de la comida. Pues eso, que siempre tiene que tener el sello de compatible con alimentos. Porque si no, puede dejar como restos de plástico en la comida. Y bueno, es peligroso, ¿vale? Y si pones sin BPA, mejor que mejor. Y el pienso que usamos es el de Bunny. No hemos cambiado de pienso. Estamos muy contentos con él. A ellos les chifla. No les crea ansiedad. No los engorda. Y tiene mucha, mucha fibra. Muy bien para los dientes. A veces lo tiran por ahí un poco. Pero luego se los vuelvo a poner en el plato y lo comen. Así que al final no desperdician. Ahora que si simplemente yo me pusiese a barrer el pienso que les sobra, que te dejan por aquí tirado alrededor del plato, entonces sí que desperdiciaríamos un montón. Pero lo que hago, ya digo, es cogerlo y ponérselo otra vez. Y lo acaban comiendo siempre. Y bueno, por aquí tengo también las mantas. Ya veis las toallas estas de mantas alfombras de microfibra. Y esto que es un guante de microfibra también que a veces se lo pongo de almohada. Pero últimamente no se lo estoy poniendo porque hubo algún día que pillé a Trisky mordiendo las cosas esas. Que es algo que antes no hacía, pero le he dado por ahí. Entonces se lo he empezado a retirar un poco. Los bebederos seguimos usando los mismos. No los hemos cambiado. Lo único que con la incorporación de Artai le pusimos aquí un nuevo bebedero que ya os lo enseñé en el tour creo que del verano pasado. Y tienen uno aquí pequeñito porque es del piso de arriba. Aquí tienen uno grande y luego tienen otro grande de este lado. Tienen tres bebederos. Y siempre tienen agua. Se lo repongo todos los días. Se lo relleno para asegurarme de que siempre tengan agua en los bebederos. Por ahí atrás simplemente pues tienen doble manta de alfombra de estas de microfibra. Las almohadillas térmicas de SnuggleSafe que para invierno van genial. Normalmente no se las tengo siempre. Las puse ahora para que se vea porque normalmente se las tengo. Pero estos días la verdad es que no he estado haciendo especialmente frío. Entonces no se las he estado calentando. Va genial porque ya os digo la metéis al microondas. Seis minutos. Bueno al menos con la potencia que tiene nuestro microondas. Y dura toda la noche calentito. Y a ellos les va genial para acostarse encima. Poner las patitas. Y a Brownie lo he visto más de una vez encima totalmente. Como el cuerpo encima. Acostado encima. Y por ahí unas almohaditas que son las mismas de siempre. Que siempre siempre han tenido las mismas creo desde hace un montón de tiempo. Y las he ido lavando y siguen durando. Que recordad que tenemos un tutorial de cómo hacerlas en nuestro canal. Os lo dejaremos por aquí arriba. Ahí está la pelotita de premios de Trixie. La usan bastante. Ahora últimamente lo que estoy haciendo es ponérsela con pienso de Rivero. Que ya sabes que es un pienso graso. Que como pienso principal pues no va muy bien. Porque no está ni suplementado ni nada. Pero bueno. Como snack va genial. En lugar de comprarles chuches así un poco insalubres. Pues mejor con el pienso este de Rivero. Y aquí el platito. Que es platito doble. Con pienso de Bunny. Les pongo una vez al día dos cucharadas. Tres cucharadas más o menos creo. Y hay días que incluso a veces les pongo un poco más. Dependiendo si se lo han agotado. Porque claro son tres cobayas. No son dos ni una. Y para asegurarme de que siempre tengan. Porque ya digo es un pienso muy bajo en grasa. Muy alto en fibra. Está hecho a base de henos. Entonces no me da miedo. El tema de que engorden por comer tanto pienso. Y ellos comen muchísimo. Muchísimo bueno. Es lo que más comen. La casetita. La casetita de madera. Que también habéis visto en otros tours. Está cada vez más acelerada. Como podéis ver. Se han encargado de ir comiendo los bordes de la ventana. Y la han ampliado hasta convertirla casi en una nueva puerta. De hecho entran y salen indiscriminadamente por las dos. No le dan prioridad a una por delante de la otra. Y bueno la caseta quien más la usa es Trisky. Cuando no tenía la rampa antes aquí Artai se subía y se dormía aquí. Pero a raíz de todo el tema de que tuve que separarlos. Con el tema de la dominancia de Artai. Luego la esterilización y tal. Todo el tiempo que estuvo aparte. Artai estuvo viviendo arriba. Y ahora él se acostumbra a acostarse ahí arriba. Bueno lo vais a ver ahí. Le gusta más estar ahí. Lo disfruta. De hecho ya le tengo ahí todo acomodado. Porque solo él se sube ahí. Nadie más. Y es genial porque así tampoco se pelean por el espacio. Que cada uno tenga su sitio. Y ahí pues es la caseta principalmente de Trisky. Y Brownie se mete a veces cuando Trisky está comiendo heno. Como es el caso de ahora. Pero Brownie se fue arriba. Le dio por irse arriba. Y creo que anda por ahí comiendo heno. O metido en el túnel. La verdad es que no sé dónde se ha metido Brownie ahora mismo. Anda por ahí. Y bueno. Y esta caseta pues la usa Trisky. Y tiene otra de estas de microfibra. Doblada a la mitad. Así que es como doble capa. Y la almohadita esta. Que se la hizo mi novio con un pijama de estos viejos. Así que para reutilizar va genial. Porque es una tela muy suavecita. Creo que es coralina. Creo que se llama así. No sé si es el nombre correcto. Pero bueno. Creo que es coralina. Los típicos pijamas de estos de invierno. Que son así como suavecitos. Pues se rompió y les hizo una almohadita. Y a Trisky le chifla esta almohada. Y bueno. Y poco más. Aquí la enera de Trixie. Creo que también era de Trixie. Y también la han ido comiendo. Como todo lo de madera. Como podéis ver. Todo por aquí. El tema de para limpiar, lavar estas eneras es lo malo. Porque al ser de madera. No sé bien cómo limpiarlas. Pero ahora cuando empiece un día que haga sol voy a intentar lavarlas un poco. Porque esta y la caseta. Porque también se va ensuciando por el borde de allá atrás. Como ellos se pegan al fondo y se hacen ahí sus necesidades. Pues la van ensuciando. Pero bueno. Ahí va aguantando. Y le recargo el heno. Pues no sé. Dos veces al día. Creo últimamente. Sobre todo desde que los volví a unir. Y están los tres por todo el recinto. El heno que está comiendo ahora Trisky. Este heno es heno de Rivero. Es el que les pongo aquí en la parte de abajo. He estado pues variando de heno. Ya sabéis que Trisky tiene el problema de la tendencia a acumular mucho calcio en la orina. Los cálculos y tal. Entonces el heno siempre intento coger uno que sea bajo en calcio. Y han tenido los de Oxbow. Uno de Timothic. Compramos por Amazon. Que no recuerdo el nombre ahora mismo. Probamos un montón de henos. Vamos variando. Pero siempre henos que sean bajos en calcio. Y bueno. Volvemos a darle un intento a Rivero. Y este lote pues salió un poco mejor que los que estaban saliendo anteriormente. Que venían muy secos. Y con bastante polvo. Y este lote yo la verdad es que no lo veo tan mal. Lo veo bastante bien. Ellos se lo están comiendo con gusto. Ya sabéis que Trisky, Kobu. Que ya no está. Pero Trisky, Kobu y Brownie. Comieron principalmente el heno que más comieron a lo largo de toda su vida. Fue el de Rivero. Principalmente por ser el más económico. Y porque es bajo en calcio. Y viene en packs muy grandes. Entonces ha sido el que siempre hemos comprado. Y luego dejé de comprarlo. Probando otros henos. Variando. Y bueno. Array de todo el problema. Pues de Trisky. He ido cambiando de henos. Y ahora hemos vuelto este. Pero no quiere decir que vayamos a quedarnos permanentemente con él. Vamos a ir variando. Pues entre este y algunos de Timothy. Siempre siempre henos que sean bajos en calcio. Pero en la parte de arriba. Aquí sí que les pongo un heno. De los que no puede comer Trisky. Que son más olorosos. Más sabrosos. Es cierto. Para ellos les chiflan. Este tipo de henos. Tiene un poco de Almenland por aquí abajo. Y este que le puse ahora es el Zollernal. Segundo corte si no me equivoco. O mezcla de cortes. No recuerdo bien. ¿Por qué lo pongo aquí y no abajo? Pues porque Trisky no sube arriba. Entonces de ese modo me aseguro de que Trisky coma un heno que sea saludable para él. Porque es que Trisky si come un día de esto. Del otro. Es como que empieza a dejar depósitos de calcio por todos lados. Y a llorar. Al orinar. Entonces no puedo. Es matemático. No puedo. Y es para que de ese modo pues Trisky no ponga en riesgo su salud. Y al mismo tiempo ellos puedan disfrutar de el heno. Y la rampa. La rampa ahí. Bueno un poco decirle ella. La tengo con esto. Sé que no es la mejor cosa. Pero la verdad es que al menos ahora esto no me falló. Sobre todo porque tiene el refuerzo de la caseta. Y no he encontrado otra cosa que me convenciera para ponerles ahí. Y como ese plato es muy pesado porque es de cerámica gruesa. Dije que voy a dejarlo ahí. Y cuando encuentre otra cosa que sea tal vez un poco más ancho y tal. Pues lo cambiaré. Pero por ahora no. Porque no es encontrar algo que sea ancho y se adapte a este espacio. Sino que sea ancho. No lo muerdan. No sea de plástico. Y todas esas cosas. Como el piso de abajo. Ya veis. No tiene mucha más cosa. Está así. Y minimalista de cobayil. Y bueno. Y por arriba. Aquí os voy a enseñar si me puedo levantar. Uy. Es difícil grabar. Como el recinto tan grande. Cada vez me cuesta más grabar. A ver. Voy a tener que meterme en el recinto. Más mal que está limpio. Aquí os quería enseñar que. Bueno. Lo de la estructura de capas de las mantas. Que os decía antes. En el piso de abajo. No puedo enseñaroslo. Veis. Tengo la. Lo que son. Una toalla doblada a la mitad. Toalla de algodón. Una capa de. De manta. Polar. Fina. Y luego otra. Bueno. Esta también es bastante fina. Y otra. Manta polar. Esto está así. También abajo. En el caso de abajo. Y aquí. Simplemente tengo. La alfombra de microfibra. Doblada a la mitad también. Para. Para que absorba mejor. Mira. He encontrado un brownie. Aquí está brownie. En el túnel este. Este es el túnel de Rosewood. Que también tenemos desde hace ya como unos tres años. Y les encantan. Ya sabéis que a los cobayos. Todo lo que sean escondites. Túneles y demás. Les chiflan. Y esta caseta. Sí que es novedad. La tengo desde hace no tanto. Es una caseta que compré en Amazon. Busqué casetas de cobaya porque no quería hacer un pedido en plan a la prendera online o así a propósito. Solo por una caseta. Y busqué en Amazon y encontré esta. Que es genial porque se le puede quitar esto. Está harta ahí encima. Pero bueno. Veis. Se puede quitar la tapa. No es tan grande como la otra. No tiene tantos. Tantas ventanas y agujeritos. Pero está muy guay la verdad. Y es de madera también sin tratar. Seguro para roedores. Y me gustó mucho. Y valió como no sé. 14 euros tal vez. No recuerdo ya el precio la verdad. Pero la compré porque claro. Al separar Artai en un recinto aparte me hizo falta el tema de tenerle un sitio donde pudiese esconderse. Y fue a raíz de eso que lo compré. Arriba está Artai. Ahora mismo. Se suele acostar ahí. Y le he puesto el túnel de Bani como colchón. Le puse igualmente esta manta polar doblada. Y eso se lo puse hoy. Es una novedad porque dije seguro que le va a gustar. Efectivamente ya veis que está súper cómodo. Lo cual es genial. Y guapo. Ay qué guapo es. Y bueno. Los que preguntáis sobre cómo está después de todo el tema de la castración. Mucho más calmadito. Mucho más relajado. No ha estado nada dominante ni nada agresivo. Ya os digo que también ha pasado un mes entero. Más de un mes. Para notar realmente la diferencia. Porque en los primeros días cuando lo volví a intentar juntar un poco con Brownie y Trisky. Aún estaba así un poquito dominante. No tanto. Pero sí lo estaba. Y ahora pues está mucho más tranquilo. Mucho más calmado. Cuando van los tres a un mismo sitio. A comer de la misma manera. O así. Es como que los espera. Les cede el turno a los otros. Y bueno. Salió bien la cosa. Y el tema de juntarlos los tres otra vez. Ay por favor. Qué adorable. El tema de juntarlos otra vez a los tres. Fue un poco. Los primeros días. Brownie aún seguía un poco enfadado. Le lanzaba mordiscos. Lo echaba para el piso de arriba. Y fue un poco difícil. Pero lo que hice fue muchos días. No sé. Tal vez dos semanas. 15 días. Estuve haciendo una cosa. Que es dejar a Artay en el piso de arriba. En un recinto aparte. Y luego unas horas al día los juntaba primero fuera del recinto. En mi cuarto. Les ponía el liner con comida abundante. Y ver cómo reaccionaba. Y cuando empezaron a ir bastante bien. Lo que empecé a hacer fue juntarlos en la parte de abajo. Los tres juntos. Para que interactuasen. Y ver cómo reaccionaba. Fue bastante bien la cosa. Los primeros días. Fue un poco agresivo por parte de Brownie. Porque ya digo. Estaba muy a la defensiva. Muy resentido. Y es como que se quedó un poco enfadado con Artay. Un poco bastante. Y le costó mucho volver un poco a la normalidad. De lo que era antes su convivencia. Que era muy tranquila. Muy armoniosa. Pero ahora están muy bien. La verdad. Es sorprendente. Me llevó mucho tiempo. Mucho trabajo también. De supervisión. De tener que separarlos unas horas. Luego volver a juntarlos. Limpiar el recinto. Y asegurarme de que estuviese limpio. Es en olores para introducirlos a los tres. Y bueno. Un trabajo. Un trabajo bastante grande. Y lo bueno es que parece que están bien los tres. Y eso es lo genial. Porque me daba mucha pena pensar en tener que separar Artay en un recinto aparte. Y aquí. Tienen todo esto lleno de heno. Que han ido tirando ya. Y eso es que limpia el recinto accionada. Tienen otro platito con un poco de pienso. Ya veis que no mucho. Porque tienen abajo. Antes este era el platito que tenía Artay. Artay exclusivamente para él. Cuando vivía en la parte de arriba. Pero ahora es como un complemento a lo de abajo. Esta es la nera. Que era estudiar también de la pradera online. Lo que hice. Era en teoría de pared. Pero lo que hice. Fue sujetarla con bridas. Que fue lo que me aconsejaron de la pradera. Porque yo compré otra que era de hamsters. Y yo no me di cuenta. Entonces ellos me escribieron. Y me dijeron. Uy es que esa nera es para hamsters. Mejor te vamos a mandar una un poco más grande. Y... Es de pared. Pero la puedes amarrar con bridas. Y ya veis que se sujeta muy bien. Tiene tanto abajo. Aquí abajo. A ver si se ve desde este ángulo. Aquí abajo. Tiene para unirlo por aquí. Con brida. Y por aquí arriba. Otra vez. De los dos lados. Y se queda muy bien sujeta. Al principio lo tenían en el piso de abajo. Ahí donde está Trisky ahora comiendo. Al lado del bebedero. Pero tiraban el heno todo por fuera. Entonces dije. Voy a poner la aquí. Y de ese modo. El heno que se caiga. Se cae dentro del propio recinto. Y no es como que ensucio tanto por fuera. Y eso. Me gustó mucho la idea. Fue así improvisada. Pero salió bien la cosa. Y aquí. Tengo el liner de guinada. Que lo tengo aquí. Tal cual. Siempre. Porque cuando los pongo en el sofá. Cuando los pongo fuera. Cuando los tengo que cortar las uñas. O peinarlos. O cualquier cosa. Lo que hago es coger este liner. Que es el pequeño. Es el de dos por dos. Porque es el más manejable. Más fácil de lavar. Más fácil de secar. El grande. Últimamente no lo estoy usando. Pero si lo he usado. Cuando. Por ejemplo. No tengo ganas de ponerme a montar. Sobre todo en la parte de abajo. A montar el tema de. Las toallas. Con las mantas. Las alfombras. Pues lo he usado alguna vez. Pero ahora en invierno. En otoño y invierno. No lo uso nada. Soy sincera. Porque para secarlo. En Galicia. Que no para de llover. Eso es una pesadilla. Porque no tenemos secadora. ¿Vale? Entonces. Es una pesadilla. Son muy pesados. Los liners estos. Cuando se meten en la lavadora. Se inflan un montón. Porque son súper absorbentes. Entonces. Este como es pequeño. Es manejable. Pero el de cuatro por tres. Creo que es. Ese. Se vuelve súper pesado. Y. Tengo que lavarlo aparte. Y es un lío patatero. Para secar. No os imagináis. Si me véis en un sitio que haga calor. O así. Os va a ir genial. Esa es mi experiencia. Después de ya no sé cuánto tiempo. Usando los liners. Pero yo os digo. Este. Lo tengo aquí tal cual. Esto no lo he puesto aquí. Para el vídeo ni nada. Siempre está aquí. Lo pongo en el borde. Justo. Para tenerlo accesible. Y luego esto. Es una manta. Una manta. Que tengo sujeta bien. Con los. Con las. Las pinzas estas. Por todo. Para que no se suelten. Ni se le caiga harta ahí encima. Obviamente. Y poco más sobre el recinto. La verdad es que. Ya veis que. Que no han sido tantos cambios. Está bastante igual. Pero bueno. Quería haceros una actualización. También porque muchos. Nos lo habéis pedido. Nos habéis dicho. Haz un update. De cómo está ahora el recinto. Porque hace tiempo. Que no subes un. Un tour. Y pues aquí está el tour. Si os ha gustado el vídeo. No olvidéis darle. A me gusta. Suscribidos. Para más vídeos. Sobre cobayas. Activad la campanita. Para no perderos. Ninguno de nuestros vídeos. Y nos vemos. En el próximo vídeo. De cobayas España. Saludos. P — ¡Suscríbete! Y esbelo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!